Ellos están cada vez más cerca de sus verdaderos sentimientos. ¿Te gustaría comer algo antes? Tengo mucha hambre. ¿Te gusta la carne a la parrilla como la que hice en la fiesta? Uy, carne a la parrilla. Me encanta. ¿Qué está haciendo esa Sanem con nuestro querido jefe Jan? Disculpe, no quiero ser malvada y grosera, pero ella es una simple empleada. Hoy, soñar contigo. A las 6 de la tarde por Telefe.